Dios nos va a cantar, pero tan solo aprobamos a su hijo su llamar y a la nación de su corazón abierto. Desde viejos de la alegría del canto, nos fuimos a conmigrar el fin y a despedirnos. Gracias, Dios. Estamos de fiesta con Jesús, Cielo queremos ir. Estamos reunidos en la misa, Es Cristo que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, Cielo queremos ir. Estamos reunidos en la misa, Es Cristo que va a servir. Poderos en nuestros otros, ¡Oh, Dios, Dios, Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muy buenas tardes a todos. Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el patrono de esta comunidad parroquial. Bueno, por la pandemia estamos un grupito pequeño aquí, pero que representa de alguna manera a todas las familias y a todas las comunidades de esta parroquia. Estamos, junto a los sacerdotes de la banda, estamos celebrando en unidad la presencia maravillosa del amor de Dios. Por eso les deseo a todos que el amor de nuestro Dios visible en el corazón de su Hijo y derramado en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo esté ahora y siempre con todos ustedes. ¡En el nombre del Espíritu Santo! Siempre en el camino de la vida cometemos errores, nos equivocamos, y precisamente el amor de Dios nos renueva. Con su misericordia y con el perdón. Misericordia y perdón que descubrimos precisamente en el corazón abierto de nuestro salvador. Pidamos perdón al centro de nuestro corazón. Misericordia y 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 perdón al centro de nuestro corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame nueva vida con tu amor. Misericordia y perdón al centro de nuestro corazón. 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 Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios, que nuestro Padre tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Celebremos la gloria de Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el fuego Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el fuego Por ti me salgo ya, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorifica Señor Rey, Señor ya, y Dios va a poderos Señor Rey, Señor ya, y Dios va a poderos Por ti me salgo ya, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorifica Por ti me salgo ya, te alabamos todos, te glorifica Por ti me salgo ya, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorifica Por ti me salgo ya, te alabamos todos, te glorifica En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo Por ti me salgo ya, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorifica Oremos Dios misericordioso que nos abres los tesoros infinitos de tu amor En el corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados Te pedimos que al presentarte el homenaje de nuestra devoción Jungamos también con el deber de una digna reparación Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive en reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios, por los siglos de los siglos Amén Moisés recuerda al pueblo que el único motivo por el que Dios lo eligió es el amor Escuchamos la primera lectura Lectura del libro del libro de Dios Padre Muchísimas gracias por lo que Dios dice Tú eres un profundo consagrado al Señor tu Dios Él te dijo, por el que fuera su pueblo y su propiedad inclusiva entre todos los pueblos que ha dicho El Señor se atendió de ustedes y de su religión No porque sean remátidos de todos los pueblos Al contrario, tú eres el más insignificante de todos Pero por el amor que tú tienes y para cumplir el juramento que hizo a tus padres El Señor nos hizo salir de Egipto con manos poderosas Y los libros de la juventud y del poder del Padre Ya hay en Cristo Reconoce entonces que el Señor Dios es el rey de los dos El Dios fiel Que a lo largo de mis generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman Y observa y observa sus pantalientos Pero que no trata de dar su vestido a aquel que aboyece a él mismo en persona Haciendo de esa mujer Por eso, observa los pantalientos, los preceptos y las que he hecho que hoy lo dejo poner en práctica Palabra de Dios Que a cada salvo recordemos que el amor del Señor permanece para siempre Que el amor del Señor permanece para siempre Bendice al Señor armonía y todos mis seres vivos a su tanto nombre Bendice al Señor armonía y nunca olviden sus beneficios Respondemos Para que el amor desesperado permanece para siempre Él perdona todas tus culpas, están a punto de todas tus dolencias Recata el Señor de los recursos que por una de las mujeres se perdonan La palabra del Señor permanece para siempre En su Dios nace la obra de justicia, los doyos derechos de los unidos Él muestra sus caminos a mises y sus proezas al pueblo de Yahé La palabra del Señor permanece para siempre El Señor es moradoso de tu pasivo Listo para encontrarse y de gran misericordia No nos trata, seguro de tu pecador Ni nos parte el pobre en nuestra culpa Respondemos La palabra del Señor permanece para siempre Lectura de la Biblia de la Biblia de San Juan Queridos niños Amémonos los unos a los otros Porque la voz procede de Dios Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Así Dios nos manifestó su amor Y envió a su Hijo único al mundo Para que tuviéramos vida por medio de Él Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados Queridos niños Si Dios nos ama tanto También nosotros debemos amarnos los unos a los otros Nadie nos comunica a Dios Si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros La señal que permanecemos en Él Y Él permanece en nosotros Es que nos ha comunicado su Espíritu Y nosotros hemos visto y atestiguamos Que el Padre venió al Hijo como Salvador del mundo El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Permanece en Dios Y Dios permanece en Él Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene Y hemos creído en Él Dios es amor Y el que permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios permanece en Él Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús encarna la voz del Padre Por el cielo aquí Para los amargados que han recibido Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya que el Señor esté con todos ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes las has revelado a los pequeños si Padre porque así lo has querido todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán un hilo porque mi yugo es suave y mi carga liviana palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús antes de la ponería una confidencia en el Sagrado Corazón de Jesús en la devoción que yo aprendí de pequeña mi abuela materna y mi mamá eran miembros del apostolado de la nación en una capilla que funcionaba en el colegio fundado por la madre Catarina María de Rodríguez la última beata que ha sido designada en Argentina y gracias a Dios tenemos que decir la penúltima hoy el Santo Padre ha puesto la firma afirmativa para que próximamente sea declarado beato franciscano nacido en Catamarca obispo de Córdoba y un miembro muy importante en la vida de la iglesia así que tenemos también esta alegría del Sagrado Corazón de Jesús nos hace este regalo también y hablamos de la devoción del corazón de Jesús hoy la medicina nos dice que el corazón es una bomba que impulsa la sangre de nuestro cuerpo la va enviando a los pulmones y de los pulmones cuando vuelve purificada la envía el resto del cuerpo para que vaya nutriendo y en el camino se va cambiando se va echando en verde y entonces vuelve todo el sitio perfecto de purificación en los cubos pero también el mismo cirujano que a lo mejor está acostumbrado a hacer trasplantes de corazón cuando llega a la casa a lo mejor saluda a su esposa y dice no le como te va corazón o algunas veces dirá también a sus hijos corazón mío siempre el corazón ha sido como el lugar en la sede de los sentimientos y en el caso de Jesús este corazón también de una manera práctica con gente visible porque cuando fue trasfasado por la lanza del soldado romano ese corazón hizo brotar sangre y agua con la herida con el lanzazo la tradición de la iglesia de Bermeson el origen de los sacramentos del bautismo por el agua y la eucalistía por la sangre la primera lectura nos cuenta como el pueblo de Israel experimenta el amor de Dios la segunda lectura es del apóstol Juan la carta del apóstol Juan la carta del amor que habla prácticamente del amor el amor de Dios cuenta la tradición que Juan es uno de los últimos el último discípulo en morir y como viejito se lo disputaba a las comunidades para que fueran y hablar ¿qué les decía Jesús? y él invariablemente respondía Jesús nos decía que nos amemos los unos a los otros como hemos amado no, pero eso ya lo sabemos ¿qué más decían? desde siempre ha habido choruros en la vida también de la iglesia querían algún detalle más alguna otra cosa y Juan les decía que entendió esto entendió todo el evangelio el que no entendió esto aunque sepa todos los evangelios de memoria de la iglesia de atrás para adelante no le sirve para nada porque lo único que nos vino a decir Jesús es que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado y como nos amó hasta el extremo en el corazón de Cristo encontramos la misericordia y el perdón fíjense como las devociones se van como renovando porque en la devoción del sagrado corazón brota esta devoción del Cristo de la misericordia que es muy parecida en cuanto a su contenido y el mismo mensaje de misericordia de misericordia un Dios que está con su corazón cercano al nuestro que nos quiere que nos cuida y que bien que nos hace en este tiempo de pandemia donde hay tantas situaciones difíciles con el sangre del corazón cuando vemos los hermanos que no pueden trabajar la gente que no tenía trabajos regulares los que nispeaban vidrio a los coches en la calle los que hacen trabajo a veces de paquización o pequeñas movritas de albandilería las charlas que decimos habitualmente ahora el mercado lo denomina este mercado en negro o trabajo en negro o trabajo no remunerativo que se yo pero nosotros lo conocemos por la chanca aquel que sale a ganarse el día las moneditas que le permiten llevar el sustento a su casa remiseros taxistas choferes de colectivos las líneas aéreas que están sin trabajar han dejado entre las dos una que se va del país blanco que tiene capitales chilenos y antihabrolíneas argentinas mil cien personas decimos mil cien personas y tenemos que pensar que cinco mil porque cada uno tiene una familia cada uno de esa gente que quedó sin trabajo de nada hablaban de 800 personas también de situaciones difíciles y de gente que tenía buen pasaje y que ahora se encuentra sin peso por ahí el que está acostumbrado a la dura lucha de cada día los golpes le duelen menos la comunidad acostumbrada poco calma pero hay mucha gente que de bienestar estaba en este momento está pidiendo el mismo y es difícil gracias a Dios estamos con la coleta de cáritas a lo largo de todo este mes gracias a Dios la solidaridad de los hermanos se manifiesta y es posible que a través de comedores y distintas instancias por medio de cáritas y otras organizaciones se va a aportar una respuesta de comida para gente que está prácticamente sin nada también también podemos ampliar donaciones de ropa casadas a salido estamos comentando tenemos un invierno otoño todavía de nido pero ya es esperar que venga también frío fuerte que van a traer también más complicaciones entonces nos hace bien apoyarnos en este amor del corazón de Cristo pero que es un amor exigente también las hermanas esclavas del corazón de Jesús la congregación fundada por la madre Catalina María de Rodríguez tiene como lema amor y reparación amor y reparación separar el corazón de Cristo hoy vuelve en aquellos que sufren y tiene que donarnos a todos y debemos reparar esas heridas ¿con qué? con el amor con el compartir no se trata de dar cosas también de dar tiempo de prestar el oído también por este tema de la pandemia están impedidas las visitas pero a veces hay gente que tiene un poroficio como los enfermeros y los médicos yo les digo a aquellos que tienen la posibilidad de tratar con la gente que sufre y con los pasos con los familiares de los que están enfermos y sufren sean signos de misericordia nosotros nosotros a lo mejor tenemos la gracia de no tener ningún enfermo en la familia pero veamos entre los vecinos y conocidos y estemos al tanto para alcanzar una sonrisa una caricia una palabra un objeto ojalá que esto nos ayude en el centro en el compromiso uno decía en la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo que el comer la carne y beber la sangre de la sangre nos tiene que comprometer en un estilo de vida nuevo ver el corazón de Cristo entregado jugado por nosotros tiene que llevarnos también a la misma situación de compromiso de preocupación por el hermano el amor de Dios permanece en nosotros cuando nosotros ejercitamos el amor el amor de Dios no es un bien para ensayarlo para disfrutarlo egoístamente es algo que nos tiene que impulsar a salir a compartir a testimoniar a festejar no celebrarlo porque lo descubrimos en nosotros y lo podemos y lo debemos compartir por eso que esta devoción al sagrado corazón de Jesús nos ayude a madurar a cada uno de nosotros en el amor que brota como compromiso visible de nuestra fe que seamos capaces de ayudar con generosidad con alegría ayudar de corazón no por obligación sino por seguir el camino de aquel que nos ama hasta entregar su vida y descubrir en este corazón de Cristo esa exigencia a vivir y a construir el amor este corazón de Cristo se robó al lado de un corazón el corazón de su mamá el corazón de su mamá fue el que lo fue alimentando durante los nueve meses de celebración y también ella sintió su propio corazón traspasado cuando fue traspasado el corazón de su hijo por eso la iglesia era nuestra cosa y le entorra a María le pedimos a ella que nos ayude a tener nuestro propio corazón de su hijo y hay también un ántimo de gozo de los sagrados corazones de Jesús y de María que amamos al donde está a vivir más intensamente más plenamente el amor de Dios y ser signos de esperanza de gozo y de alegría en este tiempo difícil que nos toca vivir difícil que lo pasionante porque Dios nos acompaña Dios está por nosotros el corazón de su hijo sigue latiendo junto al pueblo dando la fuerza el calor y la vida en el nombre de los padres y del hijo y del Espíritu Santo Amén Amén manifestando juntos la fuerza creo en Dios Padre todo poderoso el amor del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo por el poder de concesión unidad fue crucificado por la misericordad y el Señor a los infiernos a que se sentía a Jesús y la misericordia entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso que es el Señor y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y la Santa Iglesia y la 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 Iglesia y el Espíritu Santo y el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida y la tierra Amén Hacemos nuestra oración comunitaria Sagrado Corazón Escúchanos Sagrado Corazón Escúchanos Por la Iglesia y la Iglesia y el Corazón de Cristo Oremos Sagrado Corazón Escúchanos Por los pueblos más pobres de la tierra Oremos Sagrado Corazón Escúchanos Por lo que soportan el pasado lluvos de la injusticia y la soledad y la incomprensión Oremos Sagrado Corazón Escúchanos Por la labor Nuestro Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Por lo que soportan y el Señor convertimos en su propósito de enviar a sus hermanos abrigidos y abogados Amén 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 Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Levantemos el corazón. Levantemos las gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Él mismo al ser elevado a la cruz se entregó por nosotros con amor admirable y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que atraídos todos por el corazón abierto del Salvador pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. San dudas Santo, santo, obstruz años esteENDO salvósito de la Iglesia. Santo, santo, santo,可ré. Santo, santo, sin Cielo. Estábamos la delight, Santo, santo, santo y suecciono, nuestro pílicín. Por fin y no sé. Santo la tierra y el su nombre es. Porqueил y no sé. Santo la tierra y el su nombre es. Si hoy tierra pasará, más tu palabra pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. De mí no se previene, en el nombre del Señor, gozada en Jesucristo, venido de David, gozada en la salud, al nuestro rey, gozada en la salud, al nuestro rey, gozada en la salud, al nuestro rey. No, 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 no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la presión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos los dientes, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterno, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el temorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de ser gente en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia estuviera por toda la vida y con el Papa Francisco, con nuestro Hijo Luis Efe, su Hijo Cidario, en el que todos los factores de tu cuerpo llevan a su traducción por la herida. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todo lo que guardo con misericordia, admítanos a contemplar la cruz de tu Hijo, de misericordia entre nosotros, y así con María, la Virgen, la Mána de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad en el tiempo, merecamos contigo Jesucristo, compartir el interno de la humanidad en todos los hermanos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la enseñanza de Jesús, dejemos que el Espíritu vire en nuestro corazón para orar al Padre que está en los cielos. Padre, no es que nos nos haces en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros, retengo. Haz en voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname a nuestros creyentes Como también nosotros Reclamamos a nuestros creyentes No nos dejes caer en nuestra sesión Y vivimos en nuestra alma Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que vivamos libres de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenle la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús esté con todos ustedes Y con el Espíritu Ordeno de Dios Por que vivas en el pecado El pecado del mundo Y a nosotros Por que vivas en el pecado Ordeno de Dios Por que vivas en el pecado El pecado del mundo Damos paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del pecado del mundo Feliz en nosotros Que somos invitados a la mesa del Señor 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 Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida Amén 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 Amén. Amén. La Eucaristía es un oferente del amor de Jesús. Vamos cantando a que se le dio su cuerpo glorificado. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, ya hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Amén. Usted apresó en tu amor. Usted en la oscuridad. Muy dentro de mí, en tu corazón, puedes encontrar al Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, ya hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado, son las calles, caminando, entredando mi cruz. Muchos ciegos más, sin querer lo vemos, llenos de seguidores que vivo a mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, ya hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Amén. 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 Viven juntos como hermanos, póntense igualmente, al Parlese Duro a otro. Felicidad, la vida eterna, Viva, 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 viva. Viva, 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 v Uno de los soldados atravesó con la lanza en el costado de Jesús y enseguida brotó sangre y agua. Oremos. Señor y Padre nuestro que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocernos en nuestros hermanos, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchísimas gracias a quienes nos han permitido llegar a tantos hogares, a tantos lugares con esta celebración. Felicito a la gente de aquí, de la comunidad, que vive la cercanía y el cariño habitualmente del Sagrado Corazón, entonces que este día sientan especialmente bendecidas sus vidas y sus familias. Muy buenas noches ya para todos. Gracias. Queridos, quiero darles gracias al Señor por haber querido compartir esta gran vida y esta celebración de Jesús con nuestra comunidad. Mis hermanos sacerdotes, Padre Cantón, Padre Rey, Padre Horacio de Lourdes y Padre José Guadalupe, que se ha quedado justo darle gracias por también hoy, el hermano Pedro de la Saleta viene, compartiendo este estado de tiempo. ¿Está en la cara o está bien? Sí, gracias a Banda Diario, que hoy se hace presente, está en el tiempo de esta gran vida y esta celebración por la realidad de su ser. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y esta celebración junto a nosotros en el corazón de la luz. Dios te salve María, llenares de gracia, y el Señor es contigo, Jesús. Y bendiga tu herencia, y bendiga tu herencia, y bendiga tu herencia entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y Dios es el fruto de tu vientre, Jesucristo. Santa María, tu Padre de Dios, ruega por nosotros, bendadores. Amén, Jesús.